Lo que hemos querido hacer es organizar un congreso de alcance nacional e inclusive internacional porque nos están visitando gente, investigadores de distintas partes de América Latina, inclusive tenemos alguna videoconferencia desde Italia. Y bueno, lo que hemos querido es poner en contacto a los investigadores en una temática de la arqueología que es el arte rupestre, los llamados petrolifos, las pinturas rupestres, que son manifestaciones de las sociedades que han evitado nuestra región y América Latina y otras partes del mundo desde tiempos, por lo menos desde el Paleolítico Superior en adelante. O sea, estamos hablando de pinturas que hoy día las dataciones están hablando de 30.000 años, 40.000 años al presente hasta tiempos ya más modernos. ¿Qué tipo de información, qué tipo de datos nos brindan estas expresiones de arte rupestre? Bueno, digamos así que el arte es una de las manifestaciones que permite conocer más la propia humanidad. Por ahí la arqueología siempre se ha basado en datos más duros, entre comillas, ¿no? Referido a qué consumían, dónde vivían, cómo lograban obtener su alimento. Por ahí el arte permite, en tiempos que no existía la escritura, permite interpretar de forma más humana el pasado justamente de la humanidad, en sentido bueno de su imaginario, sus creencias. Nos permite también tener una herramienta para interpretar los otros vestigios que encontramos los arqueólogos, es decir, los restos óseos, los restos de líticos, de piedra, es decir, las distintas manifestaciones de la vida material que han dejado de su vida cotidiana. Nos permite interpretar cómo usaron esos artefactos, cómo hicieron para vivir, cómo hicieron para obtener su alimento, etcétera.